Señoras y señores Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda es hombre a carta acabar Y en Monterrey Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan como agente federal Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Honor le hace al uniforme que porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabo Sauceda es hombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasando los gritos Se oye el grito de presente Miental al cabo Sauceda Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente